En el día de hoy nos reunimos para celebrar la vida y las ideas de dos hombres extraordinarios, dos grandes líderes revolucionarios. En este año, el año 2024, marca el centenario de la muerte de uno de esos hombres, uno de los más grandes revolucionarios en la historia, el hombre conocido por nosotros como Vladimir Ilyich Lenin. Y Lenin, como líder indiscutible del partido bolshevique, fue el hombre que sentó las bases del mayor acontecimiento posiblemente en la historia de la humanidad. Me refiero a la gran revolución socialista de octubre en Rusia en 1917. Sí, pero junto a Lenin también estaba otro gran líder del proletariado, Lev Davidovich Trotsky. Y para comprender el papel fundamental que jugó Trotsky en 1917, es suficiente leer cualquier periódico, cualquier libro, cualquier artículo, cualquier memoria o historia contemporánea, ya sea amistosa o hostil, para ver automáticamente cómo el partido bolshevique en ese momento, en 1917, era universalmente conocido como el partido de Lenin y Trotsky, de esos dos grandes hombres. Y la colaboración tan importante, tan trascendental entre Lenin y Trotsky, empieza muy temprano realmente. Empieza una mañana en el año 1902, cuando alguien toca la puerta de una forma totalmente inesperada, toca la puerta de la casa de Lenin en Londres. Lenin y su mujer Krupskaya, que vienen hombres como exiliados políticos, y alguien toca la puerta de una hora muy inesperada, y cuando abren la puerta aparece un joven desconocido para ellos, salvo por su repitación. Tenía una repitación como un gran escritor, llamado un ruso perro, que significa la pluma. Y Trotsky, el joven Trotsky, que fue él precisamente, había recién escapado de exilio siberiano, y aquí aparece repetidamente, de una forma sorpresiva, en la casa de Lenin en Londres. Y ese es un momento decisivo en la historia del movimiento obrero ruso. En este momento, las fuerzas de la joven socialdemocracia, se llamaba así en aquel entonces, la joven socialdemocracia rusa, estaban empezando a agruparse, a organizarse alrededor del periódico marxista llamado Iskra, la chispa. Lenin, indudablemente, había otra gente, por supuesto, Plégenov, Martov, Zsulich, pero indudablemente el hombre que fue la fuerza impulsora principal detrás de Iskra, el nuevo periódico marxista, fue indudablemente Lenin. Y toda la idea de Lenin era la necesidad de unificar las fuerzas dispersas del movimiento ruso, que estaban muy divididas en pequeños grupos alrededor de Rusia, en condiciones de clandestinidad muy difíciles. Unificarlos en una plataforma marxista revolucionaria con ideas claras. Y a pesar de las fuerzas muy pequeñas y los escasos recursos a su disposición, el trabajo de Lenin en torno de este periódico Iskra sí tuvo un enorme éxito. Y aparentemente todo estaba garantizado, el éxito estaba garantizado. Y no obstante, a pesar de todo, en el segundo congreso del partido, que se tuvo lugar en el año 1903, se produce una extensión que posteriormente cristalizó en dos tendencias incompatibles, bolcheviques y mensiviques. Ahora bien, mirando desde atrás, que siempre es muy fácil mirar las cosas desde esa óptica, las diferencias entre el bolchevismo y el mensivismo son muy claras. Son ni más ni menos que la diferencia entre una postura revolucionaria proletaria de clase y una postura francamente oportunista y de colaboración de clases. Sí, pero hay que señalar una cosa que no se entiende muy bien. En ese momento, en 1903, en el segundo congreso, las diferencias no estaban muy claras, ni muchísimo menos entre esas dos tendencias, sino que se produjeron en torno a cuestiones organizativas que a primera vista parecían ser de una importancia secundaria. Ahora bien, mucha gente, a partir de ese momento, mucha gente han intentado exagerar las discrepancias en ese momento que surgen entre Lenin y Trotsky. Había discrepancias. Sin embargo, es necesario señalar que en esta etapa, como ya dije, las discrepancias eran muy confusas y tenían un carácter, se puede decir, más o menos embrionario. Trotsky en ese momento era muy joven, un poco impulsivo de carácter, y al principio se inclinaba a la minoría liderada por Martov. Martov fue un hombre, por cierto, bastante capacitado, un revolucionario de primera categoría, pero muy confuso sobre esas cuestiones organizativas. Y en un primer momento, las razones de la extinción no quedan claras, ni siquiera para el propio Lenin, que estaba muy deprimido, muy afectado, estaba traumatizado por la extinción, de hecho. Y solamente fue después del Congreso, ya en el año 1904, que empiezan a aparecer diferencias políticas importantes entre bolcheviques y mensheviques. Salen a la luz por primera vez. Principalmente sobre la actitud hacia los liberales burgueses. Los mensheviques eran más partidarios de acercamiento a los liberales burgueses. Y en esa cuestión central, Trotsky rompió. Hay que ver por qué se dice que Trotsky era un menshevique. Trotsky nunca era un menshevique. De una forma accidental estaba con la minoría en el Congreso, pero después, pocos meses después, cuando salen esas discrepancias políticas, él rompió totalmente del menshevique y permaneció formalmente fuera de ambas fracciones hasta el año 1917. Ahora bien, hay que preguntar, ¿cuáles son las cuestiones que separaban Trotsky y Lenin en este periodo? Y eran realmente cuestiones relacionadas con organización. Trotsky, en ese momento, hay que decir que cometió un error, él después honestamente reconoció su error. Trotsky no tenía una idea muy clara, como tenía Lenin, por cierto, de la necesidad imperativa de un partido revolucionario centralizado. Él cometió un error. Y posteriormente, ya dije que lo admitió honestamente. Él dijo más tarde que sobre la cuestión del partido, Lenin siempre había tenido razón y él no lo reconoce sin problemas. No obstante, hay que decir una cosa. Que Trotsky, no fue solo Trotsky quien cometió este error. Otros muchos, Rosa Luxemburgo, por ejemplo, cometió exactamente el mismo error en sus polémicas con Lenin. Y realmente fue solamente Lenin, solamente Lenin. Realmente fue quien entendió claramente esta postura con respecto al partido. Y el error principal de Trotsky, fue un error honesto, pero fue un error, indudablemente, como después reconoció, fue que él creía en la posibilidad, hay mucha gente que tiene esa idea hoy en día en la cabeza, la posibilidad de unificar todas las tendencias de izquierda en un solo partido. Ya sabes, es muy bonita la idea. No, hay que unificar todo. ¿Por qué tantas discrepancias? ¿Por qué no podemos contarnos? Sí, en teoría es una postura muy cómoda, muy bonita, y totalmente utópica. Porque si hay discrepancias políticas, pues por algo será. Las discrepancias existen por razones. Y la experiencia, la dura experiencia, la amarga experiencia, enseñó, convenció a Lenin de que esto, la posibilidad de unificarse con los mensiviques, incluso los, porque había mensiviques de toda clase, había mensiviques de izquierda, como Martov. Y Lenin, sí. Me parece que fue Luna Charsky que decía que incluso en 17, Lenin soñaba con la posibilidad de unificarse con Martov. Él tenía mucho respeto, mucho cariño personal para Martov, pero no. Finalmente la experiencia le demostró que esa unificación fue absolutamente imposible. Y fue en el año 17, porque, vamos a ver, la razón en polémicas, últimamente, siempre está demostrada en la práctica. Y en la práctica se demostró quién tenía razón y quién no, en 17. Y en 17 hay que decir que todas las viejas discrepancias que habían separado a Lenin y Trotsky durante años, desaparecieron totalmente. Cuando Trotsky entendió lo que Lenin entendió, la más absoluta imposibilidad de unificarse entre bolsheviques y mensiviques. Hay que señalar, por ejemplo, que en febrero, y más tarde que febrero, en 17, dirigentes bolsheviques, como concretamente Stalin y Kamenev, eran partidarios de unificarse con los mensiviques. Esa es verdad. Y Lenin, que estaba furibundo sobre este tema, se opuso tajantemente a lo que se llama el conciliacionismo. Y Trotsky, en ese momento, tenía exactamente la misma actitud. Y a partir de ese momento, una vez que Trotsky aceptó la imposibilidad de conciliarse con los mensiviques, Lenin dijo, y cito sus palabras textuales, a partir de ese momento, dice Lenin, no ha habido mejor bolshevique que el camarada Trotsky. Eso es un hecho considerable. Vamos a ver, el acercamiento político con Lenin y Trotsky, existe en varios momentos, sobre todo se ve claramente elementos de estos elementos, porque todavía había ciertas disculpancías, pero en mi opinión no eran fundamentales. El acercamiento político entre Lenin y Trotsky era evidente cuando estalló la Primera Guerra Mundial en agosto del 14. Tenemos que recordarnos que hasta el día de 1914, hasta la Primera Guerra Mundial, todos los marxistas del mundo, todos los socialistas del mundo, si quieres, éramos socialdemócratas. Es decir, éramos parte de la segunda internacional, la internacional socialista, la internacional socialdemócrata. En aquel momento, el abismo que después surgió entre comunismo y socialdemocracia no existía. Y en congreso tras congreso de la internacional socialista, los dirigentes socialistas de todos los países se habían comprometido a oponerse a la guerra imperialista que todo el mundo sabía que estaba preparándose. Pero en el momento de la verdad, en agosto del 14, cuando finalmente estalla la guerra imperialista, todos los dirigentes de todas las secciones del internacional, con dos excepciones, los rusos y los serbios apoyaron la guerra, apoyaron su propia burguesía, cometiendo así una terrible traición, traicionando, traicionando, cuando ellos votan a favor de los créditos de guerra, apoyando su propia burguesía. Francamente, hoy por hoy, resulta difícil de imaginar, para nosotros, muy difícil de imaginar, el terrible impacto que produjo esta traición en las filas del socialismo internacional. La gente estaba totalmente incrédula. El propio Lenin, cuando él recibió el ejemplar del periódico sociodemócrata alemán Horwitz, que dice, que dijo que la fracción en el parlamento alemán en el Reichstag, que habían votado a favor de los créditos de guerra, no lo creyó. Él dijo, no, 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 eso tiene que ser una falsificación puesto en circulación por los militares alemanes para confundirnos. No, no, no. No lo creyó, simplemente. Pero Trotsky también tenía la misma reacción. No lo creyó al principio. Pero una vez que Lenin se dio cuenta de que era cierto, entonces no dudó ni un minuto, no dudó en pronunciar la sentencia de muerte de la Segunda Internacional y proclamar la necesidad de una nueva internacional la Internacional Comunista. Como yo dije, Trotsky tenía la misma actitud y al igual que Lenin, Trotsky desde el primer momento adoptó una postura internacionalista sobre la cuestión de la guerra. en 1915 las pequeñas fuerzas, muy pequeñas fuerzas, muy pequeñas y muy aisladas de los camaradas que permanecieron leales al intranatualismo proletario, se hicieron una reunión, se reunieron en el pueblo suizo pequeño de Zimmerbrand y cuando Lenin miró alrededor de la sala pequeña donde estaba y dijo casi en plan de broma y dijo mira camaradas parece que podemos meter todos los internacionalistas en el mundo en dos carrozas se dice, dos vehículos así. Eran pocos y quien escribió el manifiesto de ese marval de eso hoy por hoy se oído fue Trotsky Trotsky escribió el manifiesto que jugó un papel muy importante en su día para agrupar las fuerzas del intranatualismo proletario en circunstancias muy difíciles. A propósito Trotsky hizo otra cosa increíble él estaba exiliado también Lenin estaba en un exilio en Suiza y Trotsky estaba en París en un exiliado político y desde París increíblemente él logró publicar un diario de todos los días llamado Nashoslova en que defendía el intranatualismo proletario y se ponía a la guerra imperialista y por eso fue expulsado de Francia y terminó con los esfuerzos en Nueva York donde colaboró con Buharen y otros otros revolucionarios exiliados en la publicación de otro periódico llamaba Novi Mir el nuevo mundo y fue en esas circunstancias que llegamos a las vísperas del 17 y fue tremendamente difícil otra vez es difícil de imaginar las dificultades que tenía Lenin por ejemplo estaba totalmente aislado totalmente aislado en Suiza Roski también estaba en Nueva York y pero a pesar de todas las dificultades tremendas dificultades gradualmente poco a poco los obreros y soldados y las mujeres comenzaron a recuperar de los gases venenosos del jovenismo y del nacionalismo en las trincheras y en las fábricas el ánimo de las masas de la clase trabajadora se volvía paulatinamente contra la guerra contra esas imposiciones que eran tan terribles los sufrimientos tan terribles que tenían que experimentar aún así la situación era muy difícil para los revolucionarios Lenin como decía estaba en Suiza donde en enero del 17 hay una cosa un incidente muy interesante en enero del 17 fíjate tú Lenin estaba dando una conferencia a los puntos de socialistas suizas y en el transcurso de su de su discurso dijo las siguientes palabras fíjate tú en enero del 17 y dijo lo siguiente camaradas yo soy un hombre viejo y probablemente no viviré para ver la revolución socialista ahora os toca a vosotros a los jóvenes para continuar nuestra lucha o sea que fíjate tú las perspectivas que tenía Lenin en enero del 17 pero tan solo días después de de decir esas palabras él recibió la la escuchó los gritos de los chicos vendiendo prensa en la calle gritando revolución en Rusia revolución en Rusia fíjate tú que sorpresa recibió las noticias que de que el zar había sido derrocado por una revolución de obreros y soldados a propósito dirigido por las mujeres de la clase trabajadora y nueve meses después Lenin estaba en la cabeza de una revolución socialista victoriosa en Rusia fíjate tú que cambios más bruscos y inesperados pero incluso y aún así desde su exilio en Suiza Lenin siguió con cierta preocupación con gran ansiedad siguió las noticias de la revolución y sobre todo le preocupó hondemente el comportamiento de los dirigentes bolsheviques en Rusia y sobre todo las vacilaciones de Stalin y Kamenev que adaptaron una postura conciliadora con el gobierno provisional o con los liberales burgueses si quieres inclusive estaban a favor de unificarse con los bolsheviques Lenin estaba muy preocupado envió repetidos telegramas a los bolsheviques en Petrogrado exigiendo que no se confiara en Kerensky y en el gobierno provisional y exigiendo que los obreros que la clase B tomase el poder a través de los soviets que ya existieron en Rusia pero los dirigentes bolsheviques en Rusia no estaban preparados para la revolución se dejaron llevar si quieres por la presión de la opinión pública burguesa incluso eso no se sabe mucha gente no lo sabe pero se negaron a publicar los artículos de Lenin en Pravda o los publicaron con censura o omitieron ciertos párrafos que no les gustaban eso es la situación que había y a su regreso en Rusia Lenin tuvo que empezar una lucha feroz contra los dirigentes bolsheviques de su propio partido contra Kameneff y Stalin y otros apelando a los obreros y a los soldados para que empujaran al partido bolshevique de nuevo al camino de la revolución socialista mientras tanto es interesante a miles de kilómetros de distancia en Nueva York Trotsky estaba publicando artículos en su periódico 9000 defendiendo exactamente la misma postura que Lenin bueno yo no tengo tiempo tengo tiempo muy limitado para este tema no tengo tiempo aquí para tratar de los acontecimientos de la revolución del 17 cosa que ya he hecho en muchos artículos y libros que podéis leer pero basta señalar que hoy en día nadie nadie cuestiona seriamente el papel del dirigente desempeñado por Lenin Trotsky en la revolución de octubre Lenin y Trotsky mantuvieron la misma línea una firme línea revolucionaria basada en la consigna todo el poder a los soviets es decir transferencia del poder a la clase trabajadora organizada y gracias a su política y consigna y táctica correcta los bolsheviques ganaron a la abrumadora mayoría de los trabajadores de los soldados y de los campesinos y en los soviets y los soldados y esta es la razón porque al menos en Petrogrado la revolución de octubre se realizó sin apenas derramamiento de sangre otra cosa que mucha gente no lo conoce hasta Stalin en 18 a propósito se vio obligado a firmar y cito sus palabras textualmente un artículo en Pravda cito textualmente todo el trabajo práctico relacionado con la ordenación del levantamiento se realizó bajo la dirección inmediata del camarada Trotsky palabras de Stalin presidente del soviet de Petrogrado se puede afirmar con certeza que el partido está en deuda primaria y principalmente con el camarada Trotsky por el rápido paso de la guarnición de la guarnición al lado del soviet y por la manera eficiente en que se organizó el trabajo del comité militar revolucionario palabras de Stalin en noviembre del 18 se puede decir con absoluta seguridad por lo tanto que sin la presencia de dos hombres dos hombres Lenin y Trotsky sin su presencia esa revolución nunca habría tenido lugar había otros dirigentes por supuesto que sí Kamenev Zinoviev Stalin y todos jugaron un papel bastante nefasto en el transcurso del 17 capitularon ante la presión incluso se aposieron en un momento decisivo a la revolución de octubre estoy hablando de Kamenev y Zinoviev en concreto ahora bien hay muchas cosas que se puede decir no hay tiempo pero me remito a un testigo muy importante y es el comunista el famoso revolucionario norteamericano John Reed que escribió una de las obras más famosas sobre la revolución de octubre que se llama Diez días que estremecieron al mundo de John Reed me imagino que todos lo habéis leído y si no si no yo os recomiendo mucho que lo hagáis y Lenin en la introducción que él escribe para este libro lo describe como cita textual una exposición más veraz y vivida es decir que era verdad este libro simplemente un detalle este libro menciona a Lenin 63 veces a Trotsky 53 veces a Kamenev 8 a Zinoviev 7 y a Buharen y Stalin solo 2 es un libro que Lenin dijo que era una 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 versión veraz verdadera de la revolución y esto refleja exactamente el estado real de las cosas vamos a ver tal fue el enorme prestigio que gozaba Trotsky y en aquel momento que el partido bolchevique era universalmente conocido como el partido de Lenin y Trotsky así como suena y el papel de Trotsky no fue menor en el siguiente episodio tan importante como fue la guerra civil cuando la revolución estaba en un grave peligro en algún momento reducido a dos provincias realmente alrededor de Moscú y Petrogrado y fue Trotsky quien organizó el ejército del rojo desde la nada desde la nada y dirigió personalmente la lucha contra los ejércitos blancos contra los revolucionarios recorriendo miles de kilómetros en su famoso tren tren blindado y hay un incidente muy interesante lo cito otra vez más para que veáis la auténtica relación entre Lenin y Trotsky en estos momentos y fue Maxim Gorky el famoso escritor que escribe en sus memorias sus recuerdos de Lenin la reacción de Lenin ante los logros de Trotsky en la guerra civil y Lenin dice lo siguiente y cito texto del libro de Gorky muéstrame otro hombre dijo Lenin golpeando la mesa muéstrame otro hombre capaz de organizar en un año un ejercicio casi ejemplar y además de ganarse la estima de los especialistas militares estas líneas son importantes porque realmente demuestran la auténtica actitud de Lenin hacia Trotsky en este momento entonces ahora entramos en otro momento en otra fase porque la revolución tiene un periodo de extenso también un periodo de descenso y eso tiene causas materiales no se trata hay demasiadas demasiados intentos superficiales de atribuir historia a individuos los individuos indudablemente juegan un poder importante en la historia ya he dicho sin la presencia de dos hombres Lenin y Trotsky la revolución de octubre jamás hubiera tenido lugar si eso es verdad pero hay otros momentos en que da igual quien está en control de la situación las circunstantes objetivas pesan demasiado para y determinan la causa de los acontecimientos vamos a ver los bolsifiquis tomaron el poder en Rusia un país atrasado por cierto semifriudal con la perspectiva de que este sería solo el primer paso hacia la revolución socialista en Europa y en el resto del mundo Lenin lo decía muchas veces sin el éxito de la revolución en Europa concretamente en Alemania estamos perdidos lo dijo estaba convencido una y otra vez y la revolución alemana fue una posibilidad real empezando en noviembre del 18 y así hasta el 21 23 inclusive pero en cada momento la traición de los dirigentes sociodemócratas de la revolución alemana del 17 significó que la revolución rusa quedó aislada en condiciones de espantoso atraso económico y cultural y fue eso fue eso no otra cosa el enorme atraso terrible atraso económico y cultural que determina lo que pasó fue eso que conduce inevitablemente a la degeneración burocrática de la revolución rusa y fruto de este atraso fruto de esos problemas fruto también del agotamiento de la clase obrera después de años de guerra guerra civil y revolución que consume las energías de los hombres y las mujeres pero más una casta de funcionarios privilegiados de burócratas se elevó gradualmente por encima de la clase trabajadora y concentró el poder en sus manos y a la cabeza de esta nueva casta estaba José Stalin Stalin como ya dije en el libro de John Reed Stalin había desempeñado un papel insignificante en la propia revolución pero alcanzó una posición de poder justo en el periodo de reflujo y eso no es ninguna casualidad sobre todo después de la muerte en 1924 una fracción burocrática cristalizó en el partido bolsivista en torno a Stalin y sus partidarios Trotsky intentó defender las ideas auténticas del N las ideas auténticas del bolsivismo y la revolución de octubre democráticas internacionalistas etcétera pero él se enfrentó en una situación francamente imposible los trabajadores estaban cansados hambrientos exhaustos y por otra parte la burocracia los oficiales funcionarios por otro lado se sintió cada vez más confiados apartando apartando a codazos a los trabajadores y tomando el poder en el estado y finalmente en el propio partido y en esas condiciones de terrible atraso el estado soviético sufrió un proceso de degeneración burocrática en el último periodo de su vida luchando contra una terrible enfermedad y agotamiento físico y mental Lenin libró una tenaz batalla contra la casta de funcionarios privilegiados y contra Stalin de hecho rompió relaciones con Stalin en sus últimas cartas pero poco a poco fue esa casta que estaba haciéndose con el control del aparato estatal Lenin estaba asustado y advirtió al partido dijo textualmente vamos a ver dice podéis rascar el aparato estatal donde queráis y bajo el fino varniz de la democracia soviética encontraréis el mismo estado zarista que ungimos con un poco de aceite soviético esa es la palabra de Lenin y en esta lucha Lenin se basó en el único hombre de la dirección en que él se sentía que podía confiar el nombre de este hombre era Leon Trotsky después de la muerte de Lenin en 24 Trotsky lideró la lucha contra la degeneración burocrática del estado soviético que Lenin había comenzado desde prácticamente desde su lecho de muerte pero tras la muerte de Lenin Stalin encabezó una contrarrevolución burocrática que destruyó totalmente el partido de Lenin la dictadura stalinista libró una guerra civil unilateral contra el partido bolsevique en la llamada gran purga de la década de los años 30 y Stalin organizó una masacre terrible que terminó con la toda la vieja guardia del partido de Lenin pues Stalin fue uno de los mayores criminales de la historia y como cualquier otro criminal él deseaba eliminar todos los testigos de sus crímenes y Trotsky fue el último testigo que le quedaba y tuvo que ser silenciado pero Trotsky el revolucionario no se dejó callar él continuó resistiendo con valentía sin miedo denunciando los crímenes de Stalin y defendiendo las ideas de Lenin del bolsevismo y de la revolución de octubre desde su exilio en México Trotsky continuó resistiendo resistiendo denunciando los crímenes de Stalin y en estos años Trotsky llevó a cabo una lucha heroica en defensa de las auténticas tradiciones del bolsevismo y de la revolución de octubre pero bien pensadlo un momento solamente pensadlo un solo hombre solo contra el mundo entero un hombre enfrentado con la máquina asesina una asesina más terrible en toda la historia y a pesar de todo hay alguna gente incluso el propio Isaac Deutscher que consideran los últimos diez años de la vida de Trotsky como un periodo estéril en su vida pero esta es una visión totalmente errónea y de hecho filistea desde mi punto de vista no hay nada más lejos de la realidad de hecho todo lo contrario como Trotsky escribe en su propio diario y cito y sigo pensando que el trabajo al que yo me estoy dedicando plenamente ahora a pesar de su naturaleza extremadamente insuficiente y fragmentaria es la obra más importante de mi vida más importante que 1917 más importante que el periodo de la guerra civil o cualquier otro es la opinión del mismo Trotsky ante la ferocidad de la contrarrevolución estalinista él continuó decidiendo las tradiciones democráticas y internacionales de octubre y aquí su gran logro vamos a ver la oposición fue derrotada y Trotsky fue expulsado y enviado al exilio donde Stalin creó erróneamente que pronto sería olvidado Stalin calculó calculó mal cuando exilió a Trotsky a Turquía en primer lugar pensando que no podía hacer nada sin un aparato pero se equivocó el burrócrata Stalin nunca pudo entender que existe un poder más fuerte que el estado más poderoso y el aparato represivo más temible me refiero al poder de las ideas y Trotsky seguía manteniendo las auténticas tradiciones las ideas las ideas con un pequeño grupo de colaboradores empezó a organizar la oposición de izquierda internacional en este periodo su obra literaria incluye algunas de las mayores obras maestras de la teoría marxista entre ellos la revolución traicionada el programa de transición en defensa del marxismo y un sinfín de artículos enormemente profundos y interesantes pero sobre todo desde mi punto de vista su última obra que dejó sin acabar en el momento de su asesinato en agosto del 40 su biografía de Stalin era considerada siempre por mi gran amigo Esteban Volkov y yo también comparto esta opinión una de las obras cumbres de la teoría marxista todo eso todo eso es una contradicción muy y nuevamente indispensable de Trotsky tan solo él podía hacerlo un enorme trabajo de defensa del marxismo y un logro tremendo para todo el movimiento obrero internacional es encima de este trabajo tan indispensable que nosotros estamos construyendo hasta el día de hoy porque las ideas de Lenin y Trotsky que son las mismas por cierto no vas a encontrar nada en Trotsky que realmente no está también en la obra de Lenin las ideas de hoy es decir las ideas de Lenin y Trotsky hoy es decir las ideas del marxismo genuino son más vivas y más relevantes que en cualquier otro momento en la historia en mi opinión y si estas ideas sobreviven todavía es gracias al trabajo incansable en primer lugar de Lenin Trotsky pero también de otras personas como mi gran amigo y compañero Esteban Volkov el nieto de Trotsky quien dedicó toda su vida a defender la verdad histórica y la memoria de su abuelo Lenin Trotsky lamentablemente y yo lo lamento muy mucho por razones no solamente políticas sino sobre todo personales lamentablemente hoy Esteban Volkov ese gran hombre ya no está con nosotros pero su memoria sigue viva en la creación a la que dedicó toda su vida me refiero al museo casa de Leon Trotsky y eso no es un museo cualquiera otros museos están llenos de fósiles polvorientos y objetos muertos pero el museo casa de Leon Trotsky no es así ese museo es un símbolo de la vida no la muerte de la vida de un gran hombre pero es mucho más que un símbolo inclusive es la casa en que Trotsky pasó sus últimos diez años de su vida y de donde cayó en la última trinchera de la revolución socialista mundial y este museo contiene una idea sí señor una idea y una tradición una tradición revolucionaria y esto es lo que le da vida y relevancia para el mundo de hoy bajo la admirable administración de la doctora Gabriela Pérez Torriega el museo ha ganado fuerza y en los últimos tiempos se ha transformado totalmente hoy por hoy el museo casa de Leon Trotsky es un punto de referencia para la nueva generación de revolucionarios no solamente en México sino en el mundo entero lamentablemente por causas ajenas a mi voluntad yo no puedo estar hoy con vosotros pero envío un cordial saludo a mi gran amiga y compañera a Gabriela Pérez Noriega y a todos los camaradas que están continuamente continuando el gran trabajo realizado por mi querido amigo y camarada Esteban Volkov de esta manera queridos amigos estáis haciendo un gran servicio a la memoria de Lenin y de Trotsky habéis mantenido ondeando la bandera roja de la revolución socialista en México y en el mundo entero queridos camaradas vivan Lenin y Trotsky viva la revolución socialista mundial proletarios de todos de todos los países unidos en el mundo y en el mundo de la revolución de la revolución de la revolución Gracias.